Alrededor de 200 migrantes venezolanos fueron liberados por las autoridades migratorias e estadounidenses y tuvieron que pasar la noche a la intemperie en las calles del Paso, ciudad tejana fronteriza con México. Te trajeron aquí, me dijeron que te iban a ayudar con un pasaje aéreo o quizá por tierra y nos dejaron aquí en este terminal, hasta el sol de hoy no sabíamos más nada de ellos. Nos dejaron aquí, nos abandonaron y aquí estamos. La mayoría de ellos fueron procesados durante aproximadamente una semana en un centro de detención de las autoridades migratorias, pero ya no pudieron hospedarse en los albergues de la ciudad que actualmente están repletos. Los refugios están colapsados, no sé, de verdad que no puedo decir, no puedo hablar por otro, no puedo por mí. Muchos recibieron el auxilio de la comunidad paseña. Les traje poquita ropa, sopita calentita, humildemente, unas cobijas, no es mucho, pero gente, animémonos a ayudarles a nuestra gente. La mayoría de estas personas llegaron a esta terminal de autobuses en el centro del Paso sin dinero para adquirir un pasaje que los lleve a su destino en el interior del país y ahora buscarán una mano amiga en la frontera que les brinde la ayuda económica. De lo contrario, permanecerán días viviendo en las calles porque la única manera de viajar gratuitamente en los autobuses que salen a diario desde Texas hacia Washington D.C., Nueva York o Chicago, es estar hospedado en uno de los albergues. El gobernador republicano de Texas, Rick Abbott, ordenó hace varios meses trasladar a los migrantes para protestar la política migratoria del presidente demócrata, Joe Biden, César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.